Este fin de semana volvió a arder la casa de los famosos, volvieron a tener pleitos Salvador Cervoni y Osvaldo Ríos, después de que Osvaldo Ríos le diera el beso de la muerte a Salvador Cervoni, y después de eso, hubiera discusiones súper fuertes, a mí me pone muy tenso, por cierto, cuando se pelean en la cocina, cuando están cocinando, que si haciéndose el huevito y todo, se me figura que un día de estos, alguien va a aventar el aceite en la cara del otro. Pues es que están cocinando ahí con cuchillos, lumbre, y están peleándose, dices tú, quién sabe cómo va a reaccionar el otro, ¿no? Ahí se estaban peleando, alegaron, después de eso, fue Salvador Cervoni, y ya ves que es bien humilde, entonces fue y le dijo, te perdono, Osvaldo, pero Osvaldo ni le estaba pidiendo perdón, dice, te perdono, y al mismo tiempo, vamos a limar las perezas, y ahora vamos a llevar bien, ok, hasta ahí todo bien, se supone, ¿no? Laura Bozzo soltó una carcajada ese día, cuando le pidió perdón, dijo, ja, 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 yo no creo en la hipocresía, dijo la señorita Laura, o sea, ella decía que Salvador Cervoni estaba mintiendo. Laura Bozzo no quiere que su equipo hable con el otro equipo, y lo tiene bien, así, bien checaditos, ¿hablas con ellos? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué estabas hablando? Sí. Estaban hablando con Ivón, por ejemplo, Daniela y... Ivón, Ivón y Daniela. Ivón, Daniela y otro chico. Rafa. Rafa. Y estaban hablando súper bien, súper padre, ya habían limado las perezas, supongo, de que se habían peleado Daniela e Ivón, y entonces, ¿qué crees que el Cervoni fue con el chisme a Laura? Están hablando con Ivón, y viene Laura. Me dijo Cervoni que estaban hablando con esta. ¿Qué están hablando? Sí. Sí, están tremendos, están tremendos. Ah, bueno, pues después de la supuesta, el el perdón no pedido de de Cervoni, ¿no? Cervoni. Pues se van a la a la cena de de los nominados. Claro. Y entonces en la cena de los nominados, Cervoni le vuelve a sacar pleito a Osvaldo, o sea, eso del perdón duró cinco segundos, tres doritos, y entonces después de los tres doritos, otra vez, que tú que me dijiste, no, pues que tú las traes, no, que tú traes pelo injertado, no, que tú golpeaste a Shakira con todo y sus moscas en la casa, no, que no sé qué, así, todo eso alegaron, lo anterior fue falso, pero me gustó hacerlo, pero entonces se hace cuenta, alegaron, así de no, pues entonces es verdad que no, el perdón no era genuino, eres un soberbio, eres un ególatra, cállate tú también, que no sé qué, la cena de nominados volvió a haber pleito, o sea, que hoy hay agarrón otra vez, hoy hay expulsado, muchos piensan que va a ser Osvaldo Osvaldo Ríos, ¿no? Por primera vez, alguien del cuarto contrario, porque han sacado apuros del cuarto de Laura Bosso, bueno, y Niurka, Niurka, y ahora este, ¿no? Claro. Entonces, van a hacer, esto es en la noche, y el hijo de Osvaldo Ríos salió a defenderlo en redes sociales, pues porque ve que le están tundiendo, entonces salió a defender a su papá, diciendo que se manipulan las cosas, muchos insisten en decir que a Salvador Cervoni le ocultan lo malo, o sea, que las partes negativas de Salvador que hay. No las vemos. Que no las vemos, pues yo digo que sí, yo las tengo muy claras, yo tengo muy claro que Salvador Cervoni es prepotente, que es traidor, que es ratero. Ay, trae, como le encanta el chisme, ¿eh? Ratero de comida. Ajá. Ladrón de comida. O sea, yo lo tengo claro, no sé en dónde dicen, en qué mundo paralelo se ha escondido, si creo que a todos nos queda claro quién es Salvador Cervoni, ¿no? O sea, si lo estuvieran escondiendo, no lo sabríamos, como la temporada pasada. O si están escondiendo, ¿qué están escondiendo peor de lo que hemos visto, no? A ver, la temporada pasada, todos los horrores que hizo Alicia Machado para sus compañeros, todos los horrores que les hizo, nunca los vimos, siempre los escondieron, las cámaras se apagaron, ¿no? Pero jamás vimos todas las cosas que esta mujer les hizo. Todo lo de Salvador Cervoni lo hemos visto. Lo único que se ocultó, pero se ha mencionado posteriormente, fue que tumbó la puerta del confesionario, ¿no? Eso es lo único. Que, por cierto, Cervoni es muy amigo de La Machado. ¿A poco? Sí, La Machado dijo ayer en la gala, soy amiga personal de Cervoni, Cervoni está trabajando desde hace muchos años con la violencia, con la ira, controlándose, porque trae una historia terrible, que no sé qué. Y Yolanda Andrade, ¡ah! Mira, pues qué amiguitos. Atenea, Atenea nos manda super chat, Cervoni es muy problemático y se hace la víctima. Pues sí, y lo tenemos todo claro, o sea, no entiendo dónde dicen que esto sea escondido, sí, creo que a todos los que estamos aquí lo hemos visto. No, pero yo creo que si, si hablan de que han escondido algo son, es peor de lo que hemos visto. Uy, no cállate los ojos.